Bienvenidos a Listen The Magic, el día de hoy les traigo una historia titulada Hay historias que por fantásticas que parezcan, traspasan fácilmente el límite entre la realidad y la ficción. Tal parece ser el caso de un extraño suceso acaecido en la cúcuta de la séptima década del siglo XIX, surcada por la tragedia y la violencia. Odios acrecentados por los primeros retoños del bipartidismo criminal y obsceno, corrían los primeros meses del año 1875 y a esta ciudad arribó un extraño personaje que por sus características, tanto físicas como humanas, mereciera un lugar especial en el imaginario colectivo colombiano. De aquel personaje no se conoció nunca, ni su nombre exacto ni su origen, por tal motivo todos lo llamaban el bobo Eusebio. Cuentan algunos que el personaje en cuestión llegó de procedencia de la vecina población de Colón, en el andino estado venezolano de Táchira. Como venido del más allá, simplemente llegó, le gustó y se quedó. Su extraordinaria fisionomía causaba extrañeza e hilaridad entre el populacho, su enorme y cuadrada cabeza remataba en unos ojos tan grandes como tomates, contrastando con una diminuta naricilla tan pequeña como un fríjol. Un torso reducido y unas piernas cortitas y muy arqueadas daban a aquel personaje la apariencia de un pequeño orco. El bobo Eusebio no tardó en volverse el blanco de las burlas de los pilluelos que lo buscaban para molestarlo y éste a su vez respondía con una leve sonrisa, haciendo caso omiso a sus travesuras. En poco tiempo se convirtió en parte imprescindible de la ciudad, dada su gran labor como mandadero que no daba pie a dudas o maledicencias. Era tal el aprecio que los adultos le profesaban que siempre mantenía lo necesario para vivir. Si a estas cualidades le sumamos su noble carácter y gran humildad nos daba un personaje de notables características. Un día cualquiera, de buenas a primeras y sin que mediara razón alguna, nuestro bobo Eusebio cambió de una manera brusca. Su carácter, antes bondadoso y manso, ahora se torna salvaje y esquivo. De pronto ya no obedece a nadie y se torna duraño y agresivo. Corre de un lado para otro, como poseído, repitiendo esta frase. Me duele a Lobatera, me duele a Lobatera, me duele a Lobatera. Y diciendo esto, soltaba una espantosa carcajada y emprendía la huida. Lobatera, un pintoresco pueblecillo de los Andes venezolanos, había sido azotado unos meses antes por un espantoso terremoto que borró de sus cimientos todo vestigio de su pasada grandeza colonial. Poco quedó de su hermosa arquitectura y de sus aproximados 2.000 habitantes, solo una quinta parte sobrevivió para contarlo. De estos últimos, uno de ellos era el bobo Eusebio. Al parecer, siendo testigo de excepción del sismo y observando tanta muerte y desolación, el personaje se volvió loco, loco de remate. Como carecía de familia o recursos, deambuló por toda la región hasta recalar en la ciudad de Cúcuta. Para esa fecha, la ciudad de Cúcuta era una ciudad en rápido crecimiento cultural y económico. En menos de tres décadas, su población había pasado de 3.000 a más de 20.000 almas. Su comercio era en su mayoría regentado por alemanes y venezolanos. Por doquier, bullida el impulso emprendedor de esta noble ciudad, fue Cúcuta la primera ciudad en tener la primera máquina de coser, la primera desgranadora de maíz, la primera máquina para fabricar ladrillos y tejas, el primer trapiche hidráulico. Tiendas, almacenes, boticas, una fábrica de velas de cebo, una de cerveza y cantidad de tiendas de avalorios, abrían sus puertas muy de mañana para calmar la sed de compras de aquellos sencillos parroquianos. Pero nada en la vida, y es bien cierto, es para siempre. Es un día cualquiera, las doce o una de la tarde, sobre las mesas de los cucuteños, el sabroso almuerzo de antaño lanza sus humos al viento. La imaginación vislumbra, quizá, una matrona cerca del calvero, y junto a la mesa de recia madera, el señor de la casa y algunos niños esperan por el delicioso plato. Quizá un sancocho o un sabroso estofado, nadie presiente el horror que se avecina. Nadie menos el bobo Eusebio, como preavisado por fatal Hermes, el extraño ser, arrodilla su cuerpo ante la pequeña pileta del parque Santander, y como un poceso, empieza a llorar. Acto seguido, un rumor sordo y bronco emerge de las entrañas de la tierra. Como en un violento parto de muerte, la tierra interpreta su letal sinfonía. La ola terrible sacude la corteza terrestre y con violentos golpes empieza a derrumbar la obra del hombre. Su empuje es incontenible, abayazante. De un momento a otro, el ambiente se impregna de gritos y lamentos, queridos y moribundos emiten presa del pánico. Como salidos de la más aberrante obra de arte, el despojo de bestias, seres y cosas, se muestran del mundo. Por todas partes, las gruesas paredes de bareque y paja, caídas como naipes, destrozan a los infelices, arrancando de cuajo, brazos, piernas, cabezas y todo. En pocos minutos, el hedor de la sangre y los sesos de los muertos y heridos, termina por aniquilar el poco ánimo de los vivos que, como locos, corren de un lado para otro, chillando, riéndose, renegando de estar aún en pie. Ya nada se mueve. La tierra calma su bestial danza. La muerte reina por doquier. En el centro del parque, lleno de polvo y sin un solo rasguño, la deforme figurilla del bobucebio emerge. Llora y observa con tristeza a su alrededor. De pronto, haciendo una extraña mueca, grita. ¿Vieron? Yo les decía, me duele a lobatera, me duele a lobatera. Y así, riendo y cojeando, el bobucebio se alejó para siempre de la ciudad, perdiéndose en el tiempo y en el olvido. Esta historia ha corrido de voz en voz por generaciones, sin que hasta ahora se haya podido comprobar su veracidad. Lo que sí es cierto, es que la ciudad no quiere volver a ver jamás, la extraña figura del bobucebio. Y bien, así termina esta historia. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden compartirlo y darle like, así como también suscribirse. Por cierto, no olviden dejar en la caja de comentarios qué les pareció esta historia, que hace referencia a un suceso real que ocurrió en la hermosa ciudad de San José de Cúcuta hace varios siglos. Un terremoto desastroso que acabó prácticamente con la ciudad y con la vida de miles de personas.